¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén súper bien y estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Este es un video que me han pedido bastante, así que decidí grabarlo. Hoy les voy a comentar cómo es que yo me voy a la ropa de segunda, a las tiendas de segunda, a comprarme los outfits. Ustedes ya ven en mis redes sociales. Muchos me preguntan, ¿dónde compras tu ropa? La mayoría de mi ropa la compro en lugares de segunda, no es algo que oculto. Y entonces hoy les voy a compartir las cositas que considero importantes, como los cinco tips principales para ustedes que quieren ir a conseguir buenas prendas a estos lugares. Así que, ¡comentemos! Punto número uno. Hermana mía, tienes que dejar la vergüenza a un lado. Yo no entiendo por qué les provoca tanto conflicto. Aceptar que van y compran ropa en lugares de segunda, en las pacas, ¿por qué les da vergüenza? Yo también sé en caso de una señora así bien fufurufis, que se iba a escondidas a comprar a las tiendas de segunda y una vez se encontró a una mamá fufurufa también del colegio de su hijo y así como que se toparon las dos señoras cufurufas de, ¡ah! ¿tú también compras aquí? Solo estoy viendo. O, ¿por qué? ¿por qué lo hacen? De verdad, no tiene nada de malo. A veces con la gente, la gente se compra ropa, no sé, un outfit en casi mil quetzales. Yo con eso me podría comprar, no sé, cinco pantalones, cinco blusas, cinco vestidos y hasta una cortina para mi mamá. Así que, paso número uno, deja la vergüenza a un lado. No tiene nada de malo, no te hace menos ir a comprar a estos lugares, te hace más inteligente, estás ahorrando y ya, o sea, de verdad, hermana mía, deja la vergüenza. Punto número dos, un punto bastante importante que yo de verdad se los digo, yo lo aplico. Esto yo lo hago, entonces vengo. Por ejemplo, fui a México, ¿verdad? Entonces antes de irme, yo dije, bueno, voy a planear qué cosas quiero usar, cómo es el clima ya, qué me voy a poner. Ok, entonces vengo y me meto a Pinterest. Yo creo que todas conocen Pinterest, es una aplicación para buscar de todo, pero ahí encontrás muchos outfits. Y así guardo, o sea, todos los outfits que me gustan y luego ya con eso me voy al lugar de segunda, a la ropa de segunda y como que voy buscando, ah, este pantalón se le parece, bien podría ser, o esta blusa. Tal vez no queda idéntico, pero sí vas como buscando las piezas claves. En otra aplicación que se llama Chisísimo. Chisísimo, si no estoy mal, igual se la voy dejando aquí en pantalla. Es una aplicación muy bonita porque en esa aplicación tú puedes escoger, por ejemplo, yo quiero buscar pantalones, pero quiero buscar pantalones amarillos, así tal cual. Supongo, escojo el pantaloncito, pongo amarillo y me va tirando la opción, o sea, gente que ha subido fotos y outfits con pantalones amarillos y me muestran como ideas de cómo ellos lo han combinado y de esa forma yo puedo ir guardando esas imágenes para luego yo recrear esos outfits. Entonces, esa es una de las cosas que yo hago, de verdad, armo mis tableros, ya con esas ideas de, no sé, depende cuántos outfits considero que voy a necesitar en el viaje y así los voy armando y la verdad es que me ha funcionado súper bien porque a muchos de ustedes les gusta la ropa que estoy usando y la mayoría es ropa de segunda y se ríen. Punto número 3. Haz tu presupuesto. ¿Cuánto quieres gastar? A veces no tenemos mucho dinero y por eso es que está súper bien las tiendas de segunda, pero también si tenés, pues hay que hacer un presupuesto para no pasarte porque también si caes en eso, o sea, igual va a ser casi que lo mismo que estés comando ropa nueva como ropa de segunda. O sea, entonces yo lo que hago es establecer, bueno, ok, voy a gastarme 200 quetzales hoy en la PAC. O sea, no más de eso y me lo llevo. Más o menos hago el cálculo y yo ya voy calculando. Cuando voy comprando las piezas, voy viendo los precios y digo, bueno, así me va alcanzando y cabal. O sea, cuando ya he pago, me doy cuenta que respeté o tal vez me pasé por 5 quetzales nada más, pero respetar como el presupuesto que llevas porque también de esa forma tú vas desechando piezas, ¿verdad? En el camino. Y van diciendo, no, esta no, está muy cara. No, voy a jugar entre esta y esta. Punto número 4. Ve acompañada de alguien. Una amiga, tu mamá o no sé. Yo he ido sola incluso ayer. Creo que fui solita y la verdad que encontré buenas prendas. No le voy a mentir, pero siempre es cool ir con alguien más. Por ejemplo, yo voy con mi hermana porque así cuando ella se va por un lado, yo me voy por otro. Entonces, de repente, yo voy encontrando cosas para ella y yo la voy echando en la canasta. Y ella encuentra cosas para mí y la voy echando en la canasta. Entonces, como que ahorramos tiempo y a veces ella me consigue cosas y yo le consigo cosas. Y además, cuando es de irse a probar, ella me da como el si te queda bien o no te queda bien o como que es mejor, pues, dos ojos ahí para ver de repente tiene, está rota o de repente esto, lo otro. Entonces, creo que es más cool ir con alguien más porque se apoyan y resulta mucho más sencillo. Aunque yo lo he hecho sola y la verdad es que como ya soy una experta en eso de las vacas, pues, como que me va bastante bien solita. Punto número cinco. Esto va amarrado, obviamente, con lo que ya les mencionaba y es que se midan la ropa. Siempre. Yo es de las cosas que odio, de verdad. Así de... O sea, sea ropa nueva o usada, a mí me molesta tener que cambiarme de vestirme y estarme probando ropa por ropa por ropa. La verdad es que es fastidioso, pero me ha pasado, o sea, me pasó antes que yo decía, no, a ver, al cuello. Sí me queda y me lo llevaba. Y cuando venía a la casa, de las piernas no me subía o estaba roto o ya veía que no es que me queda feo de un lado, me queda flojo. Entonces, mi consejo es que de verdad se lo midan. Mídanse las cosas para que así no vayan a gastar de más y vayan a comprar cosas innecesarias. Y pues aprovechen, aprovechen la compra. En general, esas son las cosas que podría comentarles acerca de comprar en lugares de segunda. Es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo. Es de irse un par de horas porque tampoco es como una tienda de ropa nueva en la que así, uff, rapiditos, ¿no? Pero la verdad es que es divertida. A mí me encanta. Me la paso super bien comprándome outfits, armándole los outfits y toda la cosa. Y nada, espero que les haya gustado. Me voy despidiendo, pero nos vemos en un próximo video. Se me cuidan un montón. Yo los quiero, no lo olviden. Suscríbanse al canal. Síganme en todas mis redes sociales, están en la caja de descripción. Y nada, hasta la próxima.